Sí, exactamente. Aproximadamente fue entre 58 y 60% de los votantes del padrón. Nosotros tenemos en padrón alrededor de 3.200 trabajadores, de los cuales estaban habilitados para votar alrededor de 2.865. Y bueno, también justamente en esos días sucedió un hecho no deseado, hubo una agresión a un primer oficial de una embarcación en el puerto de Rawson. Eso hizo que las organizaciones sindicales marítimas decidieran en apoyo al agredido parar las actividades. Y el día 28, cuando nosotros tuvimos las elecciones, hubo algunas empresas que no trabajaron en distintas localidades de la provincia. Muchos trabajadores, por eso se nota la participación que hubo en las sedes de la entidad sindical, en las cuatro localidades de Madrid, Entreleu, Rawson y Comodoro. Pero igual hubo muchos trabajadores y trabajadoras que no asistieron, y eso hizo que votara esa cantidad de trabajadores y trabajadoras. Pero nosotros suponemos que de haber trabajado todas las empresas hubiera sido la participación mayor. Y lo importante también que nosotros destacamos es que hubo en el acto cuando se hizo el recuento, creo que alrededor de cuatro impugnaciones y no sé si algunos votos en blanco y nada más. Ya que fue mínimo, por ahí algún rechazo a las impugnaciones, alguna tacha a algunos de los integrantes de la lista. Pero nada, nada, nada. O sea, sinceramente para nosotros fue un orgullo que los trabajadores y las trabajadoras afiliadas hayan participado de este hecho para nosotros, siempre histórico cuando se eligen nuevas autoridades. Por otro lado, sabíamos que como era lista única, muchas veces ya el trabajador, la trabajadora lo da por este hecho de que no hay oposición y que va a ganar indefectiblemente esa lista. Pero bueno, yo les solicité justamente y estuve trabajando también con el tema, a mis compañeros y compañeras de la comisión directiva, a los delegados de las comisiones internas en toda la provincia, que trabajaran para que se concrete, porque hay que generar conciencia de que hay que apoyar a la organización. Y en este caso, a mí que vengo ya desde el año 95 al frente de la organización, necesito siempre saber, digamos, cuál es el nivel de apoyo que tengo cada vez que me presento como candidato a secretario general. Así que ha sido importante y tiene que ver con el trabajo también que venimos realizando desde siempre. Yo creo que el trabajador ve eso, ¿no? La experiencia, la conformidad, siempre puede haber algún disconforme. De hecho, si no hubiese sacado el 100% de los votos, independientemente de los blancos, no hubiese habido blanco, independientemente de las impugnaciones. La pregunta es, ¿cómo están las relaciones? Porque hablábamos con Oscar Hughes en la semana y nos manifestaba que las relaciones con las cámaras son buenas por este entonces. ¿Cómo esto permite ya pensar en una diagramación en esta nueva gestión, Luis? ¿Con qué impronta arrancás la Secretaría General en esta nueva etapa? Bueno, mirá, en realidad nosotros lo que hacemos es, estamos, digamos, con esta nueva gestión, dándole continuidad a algunos proyectos, algunos temas que tenemos que son importantes para los trabajadores y trabajadoras de la actividad en general, no únicamente en nuestra provincia, como por ejemplo es el tema de impuestos a las ganancias y el tema de la jubilación diferencial para los trabajadores de nuestra actividad. A nivel local, y sí, eso yo lo destaco, después del conflicto del año 2005, que hubo 38 días, poder ponernos de acuerdo con el empresariado en materia salarial, en esa época el salario estaba muy bajo. Después de ese conflicto hubo un aprendizaje, creo que, de cada uno de los sectores, inclusive de los gobiernos de TUM. Puede llegar a haber un conflicto, pero nunca se va a extender en el tiempo, porque todos entendimos que en ese momento perdimos todo. Tal cual. Que la intransigencia de unos y otros hacía que fuera imposible que alguien haya salido beneficiado de eso y todos tardamos en recuperarnos. Bueno, así que, a partir de eso, creo que las Cámaras, más allá que discuten la cuestión salarial, están, digamos, mucho más predispuestos a resolver rápidamente lo que tenga que ver con la actualización del salario de nuestros compañeros y compañeras. Hubo un cambio también dentro de la actividad de las especies que se pescaban. Comenzaron a pescar desde hace muchos años ya más de 10 lagostinos, un recurso estrella, como decimos nosotros, el oro naranja. Le ha ido bien a las empresas, más allá de distintas situaciones que se dan a nivel nacional y mundial también. Entonces, eso ha hecho que las tratativas cada vez hayan ido mejorándose en el tiempo. Lo que no quiero decir, como te vuelvo a reiterar, que siempre están planteando que por distintas situaciones que los afectan, los empresarios no pueden otorgar los salarios que nosotros pretendemos. Igualmente, hoy, desde hace ya varios años, incorporamos cláusulas donde... Primero eran cláusulas automáticas de actualización cuando el salario que se acordaba al porcentual era sobrepasado por la inflación, que lamentablemente tenemos desde hace mucho tiempo un proceso inflacionario tremendo, y aún que están detrás de la inflación peleando para ver cómo llegamos a empatarla. Y luego, porque el Ministerio de Trabajo se resistía a la implementación de estas cláusulas de gatillos de actualización automática, bueno, se ideó el tema de las cláusulas de revisión en determinado periodo, nosotros justamente ahora estamos discutiendo con la Cámara la actualización del salario que se acordó en el mes de junio del año pasado, y se trabaja justamente sobre la inflación, se aumentó el 40%, el planteo es del 40%, y se trabaja sobre eso, y hemos logrado mantener el salario, inclusive en algún momento con un poquito, cerrando el periodo, un poquito más arriba que la inflación acumulada de ese periodo. Una de las conquistas se puede decir, Luis, que es el tema de la precarización laboral, era un sector donde había mucha precarización laboral años atrás, ¿eso se puede decir que haya sido un logro por parte del sindicato? Sí, exactamente, vos sabés que hace unos días, estuvimos el día anterior de las elecciones, una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y el subsecretario de Pesca, tuvimos invitados a una reunión por el tema donde nosotros también planteamos el tema de la continuidad laboral, porque acá tenemos los recursos para que pueda haber continuidad laboral entre las zafras del langostino, y en las reuniones tuvo también la compañía que ella representa al sindicato de SOI, que representa a los trabajadores de las plantas de procesamiento en el partido de Pueblo Redón en Mar del Plata. Ya me contaba que no han podido, teniendo, digamos, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo Provincial, lo tienen ahí al lado, a mano, tienen el Ministerio de Trabajo de Nación muy cerca, en Capital, tienen los organismos de contralor del tema de la parte impositiva, previsional, como es la FIP, y me dice que el nivel de precariedad que hay, de informalidad, es tremendo, me dice, nosotros estamos representando casi al 35 de los trabajadores que trabajan en la actividad de las plantas de procesamiento en Mar del Plata, y pequeños emprendimientos en cualquier lugar, bajo cualquier condición sanitaria, de higiene, no hay ningún tipo de control, son muy pocas las empresas que tienen trabajadores registrados, y muchas veces son esas mismas empresas las que generan todas estas empresas satélites con trabajadores precarizados, o le llevan a la casa de los mismos trabajadores en un camioncito a la mercadería, imposible de controlar. Sin embargo, evidentemente, que esto lo charlaba justamente con el representante de la FIP acá en la zona, ellos están haciendo controles, si hay cuatro empresas que procesan, no sé, un millón de toneladas, con 300 trabajadores, eso sería imposible. Entonces, el tema que hay que ver, trabajar en eso, cómo controlar a las empresas que son las que entregan la mercadería a otras para que le hagan fazón, que vuelve después a la principal, que es la que exporta, y después está reclamando los beneficios de la exportación y demás. Bueno, hay un montón de temas que están vinculados a esta cuestión. Nosotros, esto no es, porque por ahí hay datos imprecisos, hablan de que se piensa de que en el 2005 la lucha fue por el tema del blanqueo de los trabajadores, además, no, el tema fue por una pelea salarial buscando elevar el valor de los salarios básicos, que eran bajísimos, esa fue la lucha del 2005. Nosotros en el 97, 97, más o menos empezamos, 96, 97, empezamos a hacer denuncias al Ministerio de Trabajo de Nación, y ya en ese momento era el Instituto Nacional de Cooperativas y Mutualidades, que sacaron un decreto, después unas resoluciones, donde ya empezaron a poner el pie, digamos, a las pseudo cooperativas, que utilizaban las empresas en fraude laboral, y nosotros empezamos a atacar a las empresas principales por ser solidariamente responsables. La mayoría de estas empresas eran extranjeras, así que nos costó un tiempo, porque siempre estuvieron tratando de, como se dice, maximizar su beneficio, precarizando al trabajador, a través de los mismos compañeros que manejaban esas pseudo cooperativas, cuando el avance fue demasiado importante, luego seguimos con, aparecieron las famosas empresas de servicios eventuales, que no eran tales. Logramos nosotros justamente, a través de denuncias, demostrar que no eran empresas de servicios eventuales, y también a partir de las sanciones que se le aplicaron, desaparecieron del sector, y en ese tiempo, nosotros, 2003, yo presenté el primer proyecto que se lo entregue a la diputada, la diputada Ica Martínez, Argentina Martínez, para que se le impidiera a aquellos que poseían licencias en aguas provinciales, que puedan procesar en las plantas a través de cooperativas o empresas de servicios, o sea, que no podían hacer la producción si no era de forma directa, no a través de terrestrializado. existía ya la ley, y esto fue una redundancia, digamos, plantear esto. Porque existía la ley, pero no se cumplía. Exactamente. Fue un logro importante, porque eso generó un impacto en la actividad, una herramienta que nosotros pudimos utilizar, y al día de hoy, eso se corrigió. Igualmente, siempre hay alguna empresa, la AFIP ha venido controlando, eso también estuvimos hablando, porque había salido una publicación que decía que acá el 40% de las empresas... Tenían trabajo en negro. Que había un 40% de trabajo informal o en negro dentro de la actividad. Para nosotros era imposible, nos sentamos con la gente de la AFIP, con creo que es Claudio Magoon, el que está a cargo acá en la zona, y él me decía que fue alguien sacó de contexto eso, lo que ellos plantearon era que de las denuncias que habíamos hecho nosotros y algunas que habían inspeccionado acá, creo que una empresa de Dolabo, hay algunas empresas y empresarios que se arriesgan a todo y cuando se hacen las inspecciones generalmente suele encontrarse con una cantidad de trabajadores no registrados. Son contadas las empresas, entonces ellos en ese caso habían hecho el trabajo en las empresas que nosotros denunciamos a la que ellos por su cuenta inspeccionaron y de esas empresas ellos determinaron que había un 40% de trabajadores no registrados, pero no estábamos hablando del grueso de los trabajadores y de las plantas más importantes porque ninguna de esas empresas tiene aparte como me decían ellos mismos, esas empresas no van a tener un trabajador negro porque se los controla mucho por el tema previsional y sí por ahí tienen sus temas con el tema impositivo por ejemplo que a veces no pagan los impuestos Luis te hago una pregunta te cambio un poquito de tema y te llevo al plano CGT al plano más político te veo como con un perfil mucho más bajo dentro del triunvirato de la CGT en materia política y si bien no siempre estuviste involucrado de lleno siempre fuiste una figura importante la CGT es una figura importante a la hora de hacer política además cómo ves el panorama cómo ves la ciudad de Treleo mañana hay una interna tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos posteriormente adelantó las elecciones Adrián Maderna hacia el 16 de abril cómo ves cómo se está moviendo y es más un integrante del triunvirato de la CGT es candidato intendente Luis Collio por el partido de camioneros cómo estás viendo la movida política en la provincia bueno en principio yo estoy desde hace ya 19 años primero desde el 2003 hasta la hasta el año pasado que conformamos decidimos conformar este triunvirato para llevar adelante los destinos de nuestra regional son 18 años casi al frente de la CGT mi trabajo siempre fue sindical por supuesto que veo la política como una herramienta para que también los trabajadores la trabajadora a través de los organizados no puedan concretar proyectos poder cambiar también los destinos de nuestra sociedad en favor digamos de uno a través de la experiencia de las necesidades que tenemos pero yo nunca participé de ellos yo me formé siempre para justamente para la rama política sindical el sindical directamente yo he tenido ofrecimiento en particular para poder ocupar un cargo en distintos momentos de mi vida pero lo he rechazado porque justamente yo me formé para representar a trabajadores y trabajadoras a organizaciones sindicales trabajo mucho digamos también a nivel nacional la misma CGT con mi federación de que formo parte y eso insume eso luego por supuesto que hay cosas que se dan por lógica los vínculos yo hasta de años atrás que se hicieron las nuevas autoridades del partido como integrante de la mesa ejecutiva del partido justicialista así que conocí un poco la la vida digamos interna del partido la la vida institucional la administración y demás trabajamos mucho para que se corrijan algunas cuestiones administrativas principalmente que estaban pendientes una buena experiencia pero siempre uno ve también que bueno a la par de lo formal hay digamos otro sector que es el político que maneja digamos en forma paralela y toma las decisiones hasta las por ejemplo una elección para decidir quién va y quién no esto es normal bueno yo después de esa experiencia justamente con mi infarto me alejé y me recuperé y seguí mi trabajo sindical la solicitud de los médicos me dijeron que vaya a dejar alguna cosa y nos encontramos el año pasado con las elecciones con Vinny de Buenos Aires después del Congreso Nacional decidió que se conforme la la regional con triunvirato los compañeros y compañeras que venían trabajando conmigo lo aceptaron ahí se compararon algunas organizaciones que son importantes como comercios telefónicos anioneros y bueno entonces venimos trabajando muy bien a pesar de que había algunos tenían algunas dudas porque se ponían que eran dos sitores enfrentados bueno uno justamente tiene aprende con el tiempo adquiriendo sabiduría experiencia que nos permite encontrar la armonía que necesitamos para trabajar en conjunto con nuestros representados si no no tendría sentido trabajamos muy bien si llegó a hablar del tema político ahí ya nosotros separamos a la CGT de lo que sería la política partidaria la cuestión porque todos estos años habíamos tenido esa experiencia se le permitía a cada organización que pudiera trabajar con el sector que consideraran también hay compañeros y compañeras que pertenecen a otros partidos al pitch al socialismo entonces bueno ahora también los compañeros de camioneros que tienen sus propios partidos y justamente a los fines de evitar algún tipo de quiebre dentro de la que no tienen ninguna popularidad política está dentro de su estatuto es de representación de las organizaciones información capacitación asistencia a los trabajadores y trabajadoras de aquellas actividades que no tengan su representación fiscal entre otras cosas esa es un lado el tema político dentro de lo que es el ámbito del peronismo siempre fue a través de las 60 organizaciones nosotros la teníamos normalizada ahora ya un dato aprobado seguramente va a tener que adelante a nivel nacional haber un acuerdo porque hay distintos hay distintas facciones digamos también en algún momento se logrará la unidad como se logró a través de esta confluencia de este triunfato a nivel nacional y bueno yo por ejemplo estuve trabajando muy acompañando para que se normalizara Comodoro lamentablemente no pude porque el problema que tengo fue una fiesta y ahí se vio también la grandeza así como Comodoro en la ciudad más grande de 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 que le habían papuleado inclusive que ni siquiera pretendecían a la CGT como que bueno hay 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 gente hoy que pide la que le pide a Luque que lo corra de la CGT afita qué opinión te respecta a eso no bueno por eso digo o sea eso es imposible nosotros a ver pertenecemos a organizaciones que son privadas o sea están avaladas por leyes nacionales y en ese caso una vez que uno cumple con la requisitoria y otros no es evidente que la ley va a respaldar al que cumple con con la con la misma por ejemplo Fita pertenece a una organización nacional que está confederada o sea está adherida a la CGT nacional un dirigente que sale a plantear a viva voz de que había que desplazarlo a Gustavo Fita de la CGT del trabajo que tenía dentro de la municipalidad y ese dirigente ni siquiera pertenece a una organización confederada como que mi vecino me viene a decir a mí por qué pinté la casa de color amarillo cuando no tiene ninguna potestad para los dueños que me quiera en mi casa y esas cuestiones muchas veces la gente no y esos dirigentes no tienen justamente a ver en ese sentido la moral para decir lo que dicen y tampoco aparentemente el conocimiento que debe tener un dirigente sindical primero de no salir a andar diciendo cosas a viva voz para que confundir a la gente cuando lo que nosotros estábamos impulsando era la unidad del movimiento obrero a la provincia porque dentro de poco vamos a empezar a trabajar para la normalización de la delegación de Esquel porque es a pedido de las autoridades de la CGT nacional del interior de que acompañemos las normalizaciones hay 51 ya regionales que sean normalizados está haciendo un trabajo muy importante cosa que hacía tiempo no se veía entonces tenemos que trabajar y digamos como se dice los trapitos se lavan adentro se lavan en casa claro entonces eso a ver hubo dirigentes que han trabajado y que han ocupado cargos importantes en organismos provinciales en organismos y salen a hablar como si ellos se hubieran dedicado toda la vida a hacer sindicalismo que nunca estuvieron ocupando un cargo cuando un compañero como Fita logra a través del apoyo de distintas organizaciones chiscales ocupar un cargo de la municipalidad vienen ellos a pedirles que lo saquen ahora por eso digo desde el punto de vista político esa es la forma que pretenden algunos dirigentes que se trabaje esa es la forma que creen ellos que políticamente se valora la unidad dentro del movimiento obrero para que vayamos todos por el mismo camino ese es el camino para llegar al triunfo bueno evidentemente están sumamente equivocados o no sé están trabajando para otros partidos algunos los he visto ahí muy hablando muy amistosamente con Macri y otros gente que uno hasta ha llegado a odiar por el daño que nos han hecho las economías regionales al país el endeudamiento que nos han dejado sin embargo hay otros que tienen no sé estómago tienen mucho y se sientan a hablar con ellos y se muestran están bien y relajados en la foto que da rasco a veces y sin embargo nosotros tenemos que escuchar a veces de esa misma persona las estupideces que se ven a decir de un compañero o de una compañera que lo tienen que leer de nuevo tienen que leer un poco de nuevo la doctrina de Perón a ver si aprenden algo porque nosotros lo aprendimos no tan solo por la doctrina del general Perón lo que debemos hacer entre compañeros y compañeras que es una buena experiencia porque hay que sumar y hay que trabajar de la única manera de salir adelante entre todos los ámbitos tal cual Luis te agradezco muchísimo clarísimo necesitaba tu palabra quería hace tiempo dialogar contigo esta nueva temporada no va a ser la única entrevista tenemos un año importante en materia lectivo en materia de esta construcción que estás manifestando y el trabajo que se está realizando de la normalización de la CGT así que te agradezco muchísimo este contacto y obviamente a disposición bueno yo no terminé de decidir porque justamente ya te pido mil disculpas no 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 decime y quería destacar que nos pareció importante y se lo dijimos que el compañero Luis Collio se decidiera participar en estas líneas electorales si y para nosotros es muy importante que la dirigencia sindical empiece digamos a despertar también lo que hay que hacer digamos de forma organizada logrando el consenso de la mayoría eso es lo que nos va a permitir lograr el éxito de todas maneras destacamos nosotros que haya ya gente de sindicalismo que no se quede a esperar a que lo llamen los políticos sino que digamos que se animen a presentarse a trabajar y por mí eso hay que destacar así que éxito para Luis Muchísimo perfecto y además esto de ser parte de las mesas creo que también el sindicalismo ha avanzado en los últimos tiempos Luis a ver si coincidís en la participación de este tipo de mesas que es como decías hace un ratito nada más son las mesas que en definitiva el día de mañana van a ser parte o representantes para mejorar el común de la gente y de la sociedad exactamente es necesario participar es necesario educarse es necesario formarse saber de dónde venimos qué es lo que queremos nosotros queremos generalmente nuestros planteos parten de las necesidades que tienen nuestros trabajadores así que conocemos esas realidades y después de ahí se crece y se buscan otras conquistas que es lo que nos da y principalmente siempre defender lo que se ha logrado esa es parte de nuestra lucha y eso es lo que nosotros debemos concientizar a quienes se van a dedicar a hacer política porque el día que para que el día que lleguen sigan haciendo lo que venían haciendo de las organizaciones sindicales que eso seguramente va a ser coronar un sueño un deseo y a través del trabajo la concreción en una realidad distinta de qué es lo que se podría hacer por la gente qué es lo que no se hizo y qué es lo que se puede lograr en el futuro con trabajo y a conciencia tal cual Luis te agradezco muchísimo este contacto a vos te mando un abrazo grande un saludo para los compañeros y compañeras del programa y para la audiencia que tengas un buen fin de semana igualmente para vos y recuperate pronto te mando un abrazo gracias muchas gracias Luis Núñez secretario general de Estía miembro del triunvirato de la CGT no luchas conquistas a lo largo de su gestión porque yo como le decía al principio vos podés estar mucho tiempo te da mucha experiencia pero también el desgaste es importante sin embargo sacar más del 54% de los votos es un montón con